Televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro clip informativo. Tengan en cuenta los números del pico y cédula para el día de hoy, son 8, 9 y 0. A continuación, quédense para que vean las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Hoy los jóvenes que se han sumado al paro nacional se tomaron la plazoleta de la gobernación del Cesar para manifestarse de forma pacífica a través del arte y la cultura. En homenaje a los jóvenes que han perdido la vida en esta causa por culpa del Estado, por todos los jóvenes que se han manifestado en las calles ejerciendo el derecho a la protesta. La Contraloría General de la Nación evidenció inconsistencias y manipulación de la plataforma con la que el Ministerio de Salud lleva el control del plan de vacunación en todo el país. Según la Contraloría, más de 1.300 personas que no estaban priorizadas recibieron la vacuna. Encontramos que siete personas que habían sido reportadas como vacunadas y habían fallecido antes de dar inicio al Plan Nacional de Vacunación, hoy se encuentran eliminadas en las bases de datos sin darnos una razón por la cual esta información fue eliminada. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre identificado como Elkin David Díaz fue asesinado en el municipio de Bosconia Cesar. En este mismo caso, dos personas resultaron heridas a bala. En la vía La Paz-Valledupar, fue hallado un venezolano identificado como Alexander Manzanillo Curiel, quien fue amordazado y golpeado por unos delincuentes que le hurtaron la motocicleta en la que se transportaba. En el municipio de Huachica, al sur del departamento del Cesar, falleció Cristian Andrés Galán, un joven que se movilizaba en una motocicleta y fue arrollado por una camioneta. En este mismo hecho, una mujer resultó herida. Hoy estuvimos en los preparativos del lanzamiento de Huellas del Maestro, el proyecto que encabeza el Cocha Molina, el Rey Bayanato, y que quiso invitar también a dos grandes de la música, como lo son Hugo Carlos Granados y Alvarito López. Un lanzamiento a nivel mundial, donde se hace la inclusión del teclado, sobre todo el teclado del computador, para que la gente que no tenga la forma de tener un acordeón a la mano, con unos contenidos para que la gente adyacente con las partituras aprendan a tocar acordeón. La verdad que los tres reyes juntos llamaron la atención y yo pienso que esta noche va a ser un éxito total. Sí, vamos a hacer el lanzamiento hoy, que sea del agrado de todos ustedes.